Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Julio y yo ahorita me encuentro en el gimnasio donde jugaban los pioneros de los mochis. Ellos juegan para Sibacopa, no sé si hayan escuchado de esa liga, es una liga profesional de acá del norte, del pacífico específicamente. Y bueno, te invito a que me sigas en este canal, vamos a hablar del básquetbol NBA, de básquetbol mexicano sobre todo, universitario también un poco, básquetbol europeo y todas las ligas que hay por ahí, que son muy buenas, para todos los amantes del básquetbol. Sígueme, que esto se va a poner bueno. Quiero comentarte que esta información es meramente una opinión, sí hay una investigación detrás que realicé con gente que jugó en esas universidades o en otras, pero precisamente en la liga AVE y bueno, no es una verdad absoluta y puedes investigar, puedes meterte a la página oficial de la liga y ver todas las universidades que juegan, que participan y ya decides cuál es para ti la mejor. Recordemos que esta información que te estoy presentando puede ser usada hasta agosto del 2021 o inclusive hasta enero del 2022, dado que todas las universidades están cerradas por el momento. Es verdad que la universidad no te resuelve la vida, mucha gente allá afuera que no estudia la universidad y está ganando mucho dinero y entonces no te va a arreglar como tal la vida, pero sí es un parote aquí en México y en general en toda Latinoamérica que si estudias la universidad puedes obtener un mejor trabajo, puedes tener mejores oportunidades en la vida. Ahora, a eso sumémosle que si estudias en una universidad de prestigio que sea conocida a nivel nacional, inclusive a nivel mundial, te hace un parote más grande. Yo te quiero hablar de estas siete universidades que para mí son las mejores en cuanto a becas deportivas, en cuanto a nivel de básquetbol, que se han mantenido por ahí siempre entre las mejores siete, las mejores diez, en todos los torneos que han participado. Primero que nada, vamos a entender dónde juegan todas estas universidades. La Liga AVE es la asociación de baloncesto estudiantil, es el mayor circuito universitario del país. En esta liga juegan universidades públicas y privadas y fue fundada en el año del 2003. En el número 7 tenemos a la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Es considerada como la mayor casa de estudios de todo México. Está rankeada en el número 1 académicamente. Quiero mencionar que aquí no me voy a meter, de nuevo se los digo, no me voy a meter en el rollo académico, esa es otra cosa. Claro, tiene mucho que ver, pero aquí vamos a referirnos a lo deportivo, o exclusivamente del básquetbol. Tiene buenos equipos de americano, de fútbol, es muy conocida por eso. Ambos equipos, el de mujeres y el de hombres, están jugando en la división 1. La verdad es que no existe comparación entre la colegiatura que puedes pagar aquí, la colegiatura que pagas en la universidad privada. A ver, no estoy diciendo que una es mejor que otra, pero aquí lo que yo puedo investigar es que si tienes algún apoyo de alimentación o hospedaje, depende de dónde seas y depende, pues también cómo te arregles con el entrenador. Eso depende de ti, de tu nivel. No tienes la chance de estar jugando básquetbol y aparte estudiar en una de las mejores universidades, yo creo que del mundo, claro que sí, de Latinoamérica, al menos sí es de las mejores. Se ubica en la Ciudad de México. Ya todos saben dónde es la Ciudad de México. Es un monstruo, esa ciudad es enorme, tienes todo ahí. Hay muchas más universidades, hay muchas ligas de gran nivel, bastantes jugadores, tienen un equipo profesional, los capitanes de la Ciudad de México, entonces hay una buena chance ahí. En el número 6 tenemos a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los tigrillos o las tigrillas, depende si es hombre o mujer. El equipo de hombres y mujeres, ambos en primera división. En el último torneo que se suspendió, derivado de la pandemia, ambos equipos habían quedado entre los 8 mejores. Desde que entraron a la primera división, han estado ahí, ahí entre los mejores 8, siempre ahí disputando, muy buenos equipos. Un hecho remarcable y de destacar es que las tigrillas, el equipo de mujeres, en la temporada 2018-2019, quedaron campeonas, campeonas en Hidalgo. Muy buen equipo, mujeres, pónganse las pilas ahí, ahí pueden tener una buena chance de desarrollarse como deportistas. A ver, de nuevo esto, como les mencioné, en la universidad pasada, con el caso de la UNAM, nada comparado a la colegiatura, seamos realistas con otras universidades. También lo que puede investigar, lo que me comentaban es que sí tienen un tipo de apoyo, de alimentación, de hospedaje, también tienen algún tipo de residencia estudiantil. Y es que también la Universidad Autónoma de Nuevo León es de las mejores del país, tenemos que mencionarlo. Y bueno, tienes una buena chance ahí de desarrollarte. En quinto lugar, yo tengo al TEC de Monterrey, Campus Monterrey, que este siempre ha sido una universidad referente dentro del básquetbol a nivel nacional. El equipo de hombres en el último torneo que se suspendió de Monterrey estaba en el primer lugar, las mujeres acabaron en el tercer lugar. Esto fue que se suspendió, o sea, en la tabla general. Entonces sí, tienen muy buen equipo de básquet. Esta escuela siempre ha estado dominando a nivel nacional muchos torneos. Antes había un torneo que se llamaba Conde y otro que se llamaba Conadeip. Conadeip era por universidades privadas, Conde donde se mezclaban. Y siempre, siempre estaba ahí. Siempre estaba entre los primeros cinco escuelas. Siempre era el equipo a vencer. Tenía jugadores muy buenos, la mayoría de ellos del norte. Entonces vale la pena. No tienen ningún campeonato actualmente desde que se creó la Liga AVE. Pero bueno, te pueden ofrecer comidas, hospedaje, la beca. La beca es un parote porque es una escuela bien cara. Estuve ubicada en la ciudad de Monterrey. Como ya les dije, Monterrey es una ciudad bonita y muy grande. A mí tiene muchas cosas. Vale la pena. Entonces si le sumas la beca, el apoyo que puede ser de comidas y el hospedaje, estás ahorrando una a la nota. Yo te quiero mencionar la universidad que tengo en el número cuatro. La UTLAP, Universidad de las Américas, Puebla. Mejor conocidos como los Aztecas. Tengo aquí el micrófono para que se escuche mejor. Sus equipos, ambos, el de hombres y de mujeres, se encuentran jugando en primera división. Entonces, hombres y mujeres, cualquiera de los dos, pueden aplicar para esta escuela. El equipo de hombres y de mujeres, ambos acabaron el último torneo que se suspendió por lo que ya les dije, la pandemia. Ambos acabaron entre los ocho mejores. Siempre, siempre han tenido equipos muy competitivos. Equipos históricos, grandes jugadores han pasado por ahí. Desde que se creó la liga, el equipo de hombres ha sido campeón una vez. Entonces, tiene más o menos siete años que se creó esa liga. Y pues tienen un campeonato. El equipo de mujeres también, muy competitivo ahí, siempre dando batallas, siempre dando guerra. Lo que pude investigar es que sí, te pueden apoyar con hospedaje, te pueden apoyar con comidas y, bueno, la beca, la beca deportiva, que es lo de las cosas más importantes. Es una universidad algo cara, hay que ser honestos, pero si tienes chance de estudiar ahí, bueno, pues la puedes aprovechar, ¿no? se encuentra en la ciudad de Puebla. Pueblita, 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 pues recordemos que es una ciudad muy bonita. A lo mejor no es tan grande como Monterrey o como Ciudad de México, pero hay muchas cosas que hacer. Está Cholula y la vida estudiantil es, pues es bien atractiva, ¿no? Ahí está pues el, están todas las universidades que juegan también basquetbol, que están en primera división. Entonces está bueno el ambiente, este es una buena chance. En tercer lugar, tenemos al SEU, mejor conocido como Los Gallos, Los Gallos del SEU. Entonces, el equipo de hombres, desde que yo tengo memoria, desde que yo conozco gente que ha jugado en esta liga, jugó, ha jugado en dos o tres universidades, y titulares, y con becas del 90%, siempre para ellos el SEU fue un referente a nivel nacional. Está de más decir que juegan en primera división, siempre se han mantenido entre los cinco mejores universidades a nivel nacional, desde antes que se creara la liga AVE. Como les mencioné antes, había dos ligas, la Conaday y Conde, y ellos siempre estaban ahí en la lucha por el título. Siempre eran como el equipo, como el equipo vencedero, el equipo que mejor, mejor armado estaba. Un detalle nada más sería ahí que el equipo de mujeres está en segunda división, pero no importa, yo creo que igual segunda división tiene buen nivel. No, no a lo mejor de la talla de primera división, pero pues ambos, para hombres y mujeres, hay muy buenas chances. La comida, el hospedaje, es casi seguro si estás en el equipo, si estás entre los 12 primeros, es casi seguro que te lo den. O también, bueno, está en la ciudad de Monterrey, Monterrey está chido, está muy bonito, pues igual hay muchas universidades que tienen buenos equipos. Si no es en ligas locales, va a ser en la liga de primera o segunda división donde vas a estar jugando. Entonces, para la experiencia, de lujo, de lujo. Un dato interesante del CEU es que los hermanos Girón, como Daniel Girón y Gabriel Girón, jugaron en esta universidad. Acuérdense que ellos, bueno, al menos Gabriel Girón fue parte de los 12 guerreros, es también un referente de la selección nacional. Actualmente juega en la LNVP, Liga Profesional de aquí de México. Y él ha sido uno de los jugadores más importantes y referentes a lo largo de los años o hasta el momento que ha sacado esa universidad. En segundo lugar, tenemos a las Águilas de la OPAEP. Algunos de ustedes ya la han escuchado, más hoy en las redes sociales, con esto, con esto el Instagram, el Facebook. Es más fácil conocer este tipo de universidades. Es un referente en el básquetbol universitario a nivel nacional y siempre se ha mantenido en el top. Siempre, hasta arriba, hasta arriba. Y cuando participan en un torneo esta universidad es de los contendientes serios, serios a llevarse los títulos. El equipo de hombres y el equipo de mujeres ambos están jugando en primera división. Recordemos que hay primera división y segunda división de la Liga AVE. En la última temporada 19-20, la que se suspendió, el equipo de hombres quedó en tercer lugar y el equipo de mujeres en primer lugar. Los hombres desde que nació la Liga AVE desde el 2013 han ganado un título y las mujeres tres títulos. Entonces, mujeres también tienen una buena chance ahí. Las becas, becas hay hasta del 100%. He sabido de experiencias de jugadores donde no pagan un solo peso de colegiatura. También les dan hospedaje. Me parece que el hospedaje está súper cerca de la universidad, caminando llegas y alimentación. Tres comidas, cuatro. Yo creo que un basquetbolista come mucho más que una persona a lo mejor que no juega todos los días. Te va a salir gratis todo. Un detalle interesante de esta universidad es que Gustavo John, a ver, para los que amamos el basquetbol y lo seguimos desde hace tiempo, sabemos quién es Gustavo John. Él estudió la preparatoria y la universidad aquí. Parte de la universidad ahí se fue a jugar profesional y de ahí Europa. Después de ahí se fue a la NBA, regresó a Europa, triunfó con el Real Madrid. Y los que lo seguimos sabemos de todos los éxitos que ha tenido. Es, yo creo que, de los jugadores más exitosos que ha tenido Europa, hasta donde tengo entendido y hasta ahora. Entonces, es un referente. En primer lugar, tengo al TEC de Monterrey Campus Hidalgo. Sí, mejor conocidos como los borregos del TEC. Este campus se encuentra en la ciudad de Pachuca. Y bueno, para mí es la universidad que más crecimiento deportivo ha tenido a lo largo de los años. Ha crecido muchísimo. Siempre tuvo jugadores locales de ahí de Hidalgo que fueron buenísimos. Y bueno, también se reforzaba con jugadores de otros estados. Actualmente, su equipo, la mayoría, está conformada por jugadores externos a Hidalgo. Sin embargo, pues tiene un equipazo. Tiene un equipazo. Es la universidad que más torneos ha ganado desde que se creó la Liga AB en el 2013. Tienen tres campeonatos de los hombres. Ambos equipos, hombres y mujeres, se encuentran jugando, disputando en la división número uno. Bueno, las mujeres no han ganado todavía torneos, pero tienen un equipo muy, muy competitivo. Cuentan ambos con una gran plantilla de jugadoras. Creo que lo que más, la clave ahí de esta universidad es la directiva, la gente que está detrás del equipo, los entrenadores. Si tú estás dentro de los 12 jugadores que están en las giras, en los torneos, pues créeme que vas a tener una gran proyección si quieres tener a profesional. A ver, yo no soy un experto ni soy entrenador ni trabajo para ninguna escuela, pero creo que si tú te pones a analizar lo que ha hecho el entrenador, aparte de ser coach de la universidad, pues eso te va a ayudar mucho, te va a dar mucha experiencia. Pues es algo que puedes tomar en cuenta. Si hay beca deportiva, te hace un parote porque esa escuela es muy cara. También te pueden apoyar con comidas, te pueden apoyar con hospedaje, entonces ya es un parote. Está ubicada en la ciudad de Pachuca, yo sé que Pachuca puede parecer una ciudad no tan interesante, la verdad es que no está muy grande, la están remodelando ahí construyendo puentes, cosas, y está cerca de la Ciudad de México, eso es un paro, ya que si un fin lo tienes libre, te lanzas a la Ciudad de México, en una hora y media estás ahí y ya no tienes ningún problema si en Pachuca no encuentras lo que quieras. Lo interesante de esta universidad es que ahí estudió Israel Gutiérrez, muchos ya han escuchado de los 12 guerreros, de Gustavo Ayón, de Israel Gutiérrez, de Gabriel Girón, bueno, Israel Gutiérrez es un referente de la selección nacional, estudió en el TEC de Monterrey, esta universidad tiene mucha experiencia sacando jugadores, una camada que tiene de jugadores jóvenes, es buenísima, la mayoría van a llegar a profesional, entonces, no es fácil entrar a ninguna de estas universidades, no es fácil, pero te comparto este video para que tú te des una idea más o menos de lo que puedes obtener y jugar y pues te pongas a entrenar, que es la única forma de llegar.